Vale, pues a lo largo de la historia colonial, el hombre blanco ha sido representado en las culturas colonizadas, siendo el otro, en esta ocasión, el europeo en sus diferentes funciones, como misionero, comerciante o militar, representado como francés, británico, español, etc. Estas figuras se incorporan incluso en la arquitectura, en la base de las columnas que sostienen el pórtico del Palacio del Reino de Ocu, traído desde Camerún y exhibido en el Museo de Arte Africano de Valladolid, se muestran talladas las figuras de dos europeos, posiblemente británicos, con pantalón corto y salacot. En las danzas fang, la resistencia a la colonización ha hablado en metáforas, mediante la ironía, el humor o la crítica, dentro de una ambivalencia en la que el aspecto ritual absorbe la influencia colonial y, al mismo tiempo, reinterpreta en términos autóctonos la figura del blanco, en una búsqueda de control de un poder colonial de otro modo inaccesible, tras la pérdida del propio poder como sociedad organizada antes del encuentro colonial, y, al mismo tiempo, una búsqueda de protección ligada a los cultos tradicionales fang, coexistiendo estos significados y funciones con un aspecto de crítica y burla. Las fronteras coloniales han dividido comunidades y los fang tienen subgrupos en los tres países, Gabón, Camerún y Guinea, además de Congo-Brazzaville, que hay en la parte norte que liga con Güellentem, y veremos el intercambio de elementos culturales entre estos países. Nguan tangan es una danza fang, que significa, su significado literal es muchacha, nguan, o luna, o mes, nguan, y blanca, en tangan, o tal, y como afirma Celestino Okende, luna en la que llega el blanco. Dice, además de la máscara blanca, se imitaban los gestos de los blancos que a los fang les parecieron ademanes de mujer, aderezados con otros gestos de burla, imitando saludos militares, a veces usando el salakot como prenda característica. La danza en guan tangan es originaria de Río Muni, extendiéndose posteriormente a Gabón. El danzante, esta danza la pude grabar en 2008, en Oven concentrado, en Akurnam, y el bailarín es David Endongesien. El danzante lleva una máscara polifacética pintada con pintura blanca FEM, pues el color blanco FEM evoca el más allá y visibiliza la máscara en la danza anteriormente nocturna. En los primeros contactos con el europeo, este fue considerado una reencarnación de los ancestros que volvían, provocando cercanía o temor. Joseph Siancope, músico de Zimbabue, relata que cuando era niño le asustó su primer encuentro con un misionero, tomándole por un fantasma. Acompañan en la danza en guan tangan los tambores funk, que son el enku y el enbein, vertical e idiófono, las cañas que se entrechocan, vipere, y el cuerno en lak en vu. Decían en los años 50 que se bailaba antes de entrar en contacto con el hombre blanco y posteriormente fue representada en el periodo colonial como una sátira de este. Se ha asociado a otros cultos tradicionales como el engu, en el que la máscara se asoma tras un telón vegetal. Se celebra y se ha celebrado en fiestas de duelo, nacimiento o entonces con ocasión de una gran palabra. En los años 60, en Gabón, el portador de la máscara era poseído por un espíritu habiéndose preparado mediante la abstinencia y otros ritos en los días anteriores, según Perroa. En Guinea Ecuatorial, en la década de 1980, se bailaba en funerales nocturnos. La danza en Wantangan recoge una oralidad gestual, oralidad depositaria de costumbres y mitos y de la relación del hombre fan con el mundo animal y vegetal, en la que se teatralizan ciertos aspectos de la cultura, gestualidad que se halla en otras danzas como la Ibanga o el Mokom, es decir, de otros grupos étnicos o también de los fan. Y en Oven, concentrado a Kurenam, a David, en Don Hesien y en Mongomo y en Soke Sabekan, pude también filmar a Silvestre B.M.Y., dramatizando en la danza la pesca alok, plural, molok, pesca de embalse en la que las mujeres construyen una pequeña presa en un río vaciando el agua con los platos mikana, utilizando la redecilla tan para pescar los pececillos e introducirlos en los cestillos mikun. Todos estos objetos de la pesca aparecen en manos de algunos de los participantes en la danza. Y el bailarín principal teatraliza la pesca alok. Antiguamente, en Gabón, los rasgos de la máscara eran más estilizados y en torno a los años 50 se hicieron más realistas, imitándose en otros objetos como, ahí se ven los objetos de la pesca, en manos de este participante de la danza, imitándose en otros objetos como el bastón de tres rostros en Guantangan. El polifacetismo en la máscara ha sugerido diversas interpretaciones. Leandro Embomío, que presento aquí algunas de sus esculturas en homenaje a él, reflejó en sus esculturas la conceptualización de la filosofía fan y fue llamado el Picasso negro paradójica expresión que significaría tomar elementos de la vanguardia desde la cultura africana, cuando ha sido a la inversa, ya que los artistas de principios del siglo XX bebían del arte fan, inspirándose para abrir nuevos caminos. Leandro, amigo con quien pude conversar en largas charlas en Guinea y España, afirmaba que la danza en Guantangan se empezó a bailar a raíz de la división del pueblo fan por parte del hombre blanco en tres países, Camerún, Guinea, Ecuatorial y Gabón. Las tres caras representarían una sátira y el símbolo del movimiento independentista, así como la búsqueda de la recuperación de la identidad de la gran nación fan. Otras interpretaciones, por ejemplo, Perroa dice «La multiplicité des visages évoque la clévoyance de l'esprit représente». La multiplicidad de los rostros évoca la clarividencia del espíritu que se representa. Para Eugenio Encobo, y estás aquí, el movimiento en Guantangan dedicado a la música y las artes plásticas estaría enmarcado en el El Arayón y sería posterior a este. En el aspecto plástico o artístico participaron escultores como el propio tío de Leandro en Bomío, el llama Ona en Bomío, o el famoso Ntutum Nsingo, que esta es una escultura de Ntutum Nsingo. Según otros informadores, la danza en Guantangan, esto lo recoge Binet en Gabón, habría sido tomada en préstamo de los nigerianos y en concreto de la cultura Ivo de Calabar, donde algunos ritos muestran máscaras de varios rostros. Aquí yo he querido recoger algunas máscaras bifaciales, incluso anteriores, que están en Nigeria. Y según Perroa, es decir, que hay varias interpretaciones, estarían ligadas a los emparentados con los en Pongue. Aquí en esta fotografía vemos la máscara en Gui, Ekekek, de donde vendría en Guantangan, pero también relacionada con el Mekuyo, y aquí una en Guantangan, sobre todo en la zona de Lambaren. En el Ogobue, Gabó, se conocían las máscaras en Guantangan desde 1920, con una función de detectar maleficios, escaseando en la siguiente década, según Greber, que era un misionero. Y el carácter religioso daría paso al de entretenimiento. Había diversos tipos, con las caras autónomas, completándose formando una máscara, o de dos, cuatro o hasta seis caras. Los mismos instrumentos que hay en Gabón, que todo el mundo comenta, los investigadores, son los mismos que encontramos en Guinea. Las máscaras del Museo de L'Homme, en París, inspiradoras de las vanguardias, y las que muestra Paniella, que este es el de Paniella, y esta es una máscara de Derán, que la cede, aquí está, en el estudio de Derán, que era amigo de Picasso. Inspiradoras de las vanguardias, y las que muestra Paniella, son de una sola cara. Posiblemente, la máscara en Guantangan, surge de una danza anterior, en lo Bekege, o Ekekeke, conocida en el siglo XIX, y en la que aparecía, tras el telón de Raffia, una máscara bifacial, que bailaba entre las gentes del poblado, derivada del culto engui, en el carácter judicial, y de regulación social, y que representaba también al blanco, según Fernández, en el buití. Mad Moacel, algunos denominaban de Moacel, la danza en Guantangan, otros dicen que es un error, porque claro, son dos movimientos, el movimiento, la sociedad Mad Moacel, surge en 1955, al igual que otras, por la supresión, de asociaciones tradicionales, tras el choque con el europeo, y se da una proliferación, de movimientos antibrujería. Sería también, adaptación del culto engui, y hay algunas versiones míticas, sobre su origen. Se dice, en la década de 1940, que un especialista en ritos, llamado Mane Nyangon, llegaría desde el norte de Congo, a Gabón. Aquí he querido poner un esquema, de lo que son las idas y venidas de las danzas. Entonces, podéis ver, según el color la danza, y la dirección, según la flecha. Vendría para liderar este movimiento, antifetichista, armado con dos poderosos espíritus, recibidos de un europeo, un francés en Camerún. Siendo uno de ellos, uno de los espíritus, el de una mujer blanca, Mademoiselle. Eman recorrió los poblados fan, para destruir objetos de poder, y reliquias, así como fetiches, entre comillas, y medicinas. Se ha denominado en Dendé, en Oyé, este movimiento antibrujería, y ha llegado a Guinea, desde los años 80 había, y entraba en trance, y por mediación del espíritu de la mujer, descubría la causa del mal, buscaba el remedio, en los años 80. Y luego, como Jones ha investigado, Albar Jones, en su tesis, junto con el Enviri, es uno de los más comunes hoy en Guinea Ecuatorial. El blanco, además de ser representado de modo genérico, como en la danza en Guantangan, también se ha incorporado como personaje conocido o histórico, vinculado al colonialismo. Encontramos en Gabón a Chirac, en un buetí, en una danza buetí, que recoge Bonhomme, y a Petani de Gol, en una danza de gol, o en gol, junto a figuras políticas en esa danza, de León en Bá, o incluso de Omar Bongo, es decir, un espacio heterocrónico. En la Guinea española, aparecen otros personajes, como Franco, o administradores del gobierno colonial, como Olaetxea, o Enrique Mené. La danza Olaetxá, u Olaetxá, o también Olaetxea, dedicada al capitán Olaetxea, en los años 40 y 50, en ella aparecía, según Fernández, una máscara blanca, y aún se baila hoy en el poblado de Villavillán. He podido grabarla en 2008, y luego a Bakuya en 2013, con el mismo atuendo, y también en 2015 y 2016, en el primer y segundo festival de danzas tradicionales, celebrados en Mangomo y Ebibegin. En el Abakuya, este es el festival, donde aparecen bailando Olaetxá, en el Abakuya, memoria de los que fueron a trabajar a Fernando Pó, aparece el Ñanque, que trajeron los fans al volver de trabajar el cacao en la isla, y aún se canta en pichín. El Ñanque o Boncó de los criollos, tiene influencias de una de las tres religiones cubanas, la Abakua, llevada a Bioco por los deportados cubanos, y de ahí la similitud entre los términos Abakuya y Abakua, similitud que también encontramos en las palabras Ñañigo, que es un miembro Abakua, y era como se les designaba antes, despectivamente en Cuba, y el nombre que dan los criollos a la asociación del Boncó, es decir, asociación del Ññigo-Niancú. Esta danza contiene dos espacios, dentro y fuera, oculto y público, tan habituales en las danzas en África Central, presentes también en la Ibanga o el Mekuyo en no Güe, y algunos hoy en Villavillán se preguntan por qué no se canta en fan, al considerarla integrada en su cultura. Felipe Ossá ha creado, como artista, elementos de la performance, como los cascos que teje para los músicos, siguiendo la tradición artesana de su padre, o la máscara del Ñancúe, máscara articulada que habla, invento también de Felipe Ossá. Creatividad viva, en la que los préstamos y las innovaciones individuales se incorporan de forma natural, como lo han hecho en un pasado dinámico, anterior al punto que situamos como origen de estas danzas. Con el mismo atuendo, lo bailan las mujeres el Olachá, y utilizan este atuendo para dos danzas, referidas a un elemento exógeno del pasado. En el primer caso, un personaje simbólico llegado de Fernando Poco en los criollos en los años 20 y 30, el Ñancúe, y en el segundo, un personaje real y no simbólico, un español de los años 50, el capitán Olaetxea, administrador en varios distritos de la Guinea española, gobernador civil de Río Muní, célebre entre los fan, por su autoridad, su pericia en la caza y por su fuerte carácter. En Villavillán, yo viví durante tres años en mi infancia, en la época en que Olaetxea ejercía su cargo en el Vivellín. Hoy es una danza femenina en círculo en la que las mujeres llevan un plato de rafio en la cabeza, chat, acompañada por los músicos sentados sobre los tambores un gón. La danza en Dongandrique es llamada así, por los fans, por el teniente Enrique Mené. Mené se tornaba con Ayala y otros administradores los puestos en la región continental, participando en asuntos turbios para la recluta de braceros para Fernando Pó, en las décadas de 20 y 30, siendo expulsado en 1932. Paradoja de una danza que los fans dedicaron a un personaje como Mené, quien fue denunciado e interrogado ya que para la recluta de braceros organizaba un valele y cuando éste estaba en su apogeo se iniciaba la caza de braceros por el procedimiento del copo, que no he podido averiguar lo que es el procedimiento del copo, algunos aquí me habéis dicho que podría ser el del copo, porque el copo, bueno, me lo dijo Marcelo Endón. Saluda, por favor, vaya. Sí. Endón Andrique fue prohibida en Guinea, por suponer una institución judicial y policial paralela al gobierno colonial y hoy algunos la recuerdan. Era versión también del culto en guía. Y luego la danza de gol, o en gol o digol, bien extendida en Gabón, procedente de Congo Brasaville, vuelvo a poner el esquema, pasó a Guinea Española en 1940. Era militarizada, representada en muchos poblados y fue prohibida también por la colonia. Hay un artículo que se llama Los Digoles. El intercambio entre ambos países es y ha sido habitual. Se han importado ritmos y diferentes elementos en las danzas fan a ambos lados de la frontera. Un ejemplo lo tenemos en una mangan flanco que va desde Binayón hasta Endema, en Gabón, pasando por distintos poblados que va siendo aprendida, va siendo vendida, va siendo incorporada entre los distintos clanes de los distintos poblados. Y luego, en el acto final, en la danza franco, esta danza, aparecía la máscara de franco, no se podían acercar, a no ser que pagaran 500 francos, y una máscara franco se conserva hoy en la Universidad de California, una de ellas, porque normalmente eran figuras que salían de un poste, para asomarse en el telón vegetal, asomarse, salir y entrar. Esta dramatización se recoge en el rito del Malambiere, en el cual hay varias danzas, o había varias danzas. En el Malambiere, una de ellas era el Menjamebian, con xilófonos, pero xilófonos en el suelo. Y hoy en día, en el poblado de Beoyec, cerca de Vivellín, baila un grupo de danza Menjamebian, danza independiente hoy del rito Malán, y muestra un follaje como barrera, y en la parte superior se asoma intermitentemente una pequeña figura negra, con una borla roja, como la del gorro militar de la Guardia Colonial. Figura negra que podría remitirnos a un personaje actual. En los poblados, según algunas mujeres, en Mongomo, se reclama esta danza para ritual de curación, resolución de conflictos o deshacer en brujos. Durante el baile, se coloca un cráneo al pie del telón del follaje, resignificación del antiguo culto de los antepasados con la danza ante los cráneos. La figura del blanco, esta es la en Tesman, la danza ante los cráneos, se representa ambivalente como autoridad otorgadora de fuerza y como objeto de ironía. Hoy en Guinea, el bailarín de Nguantangan se introduce en el espacio de la danza recostado sobre unas andas, como lo pueden ver en la fotografía, que portan cuatro de los participantes, al modo en que eran llevados los y las europeas en África. Y ya por último, quería hablar de la modernidad. Hay una danza de gol televisada en 1981 en la televisión gabonesa y hay una intertextualidad ya que los ritmos fans se suceden con otros de estilo más moderno. Entonces, en la ritualización ceremonial o parodia colonial en la que se reproduce la estructura colonial francesa se presenta el general de gol junto al mariscal Petain. Esta danza está en la web, se puede ver entera. Y el general de gol lleva en la mano una estatuilla bifacial blanca, elemento simbólico fundamental que además a lo largo de la danza coloca en el pie al lado del poste central recordando a otros ritos como en el huetí o en algunos templos o en casas o en abas se colocaba al pie del poste las medicinas o el tótem ligado. Entonces, el baile que se inicia es un baile en parejas que es una maringa que estaba prohibida, tenía varias versiones y en la maringa, en esta maringa en concreto, bueno, tenemos noticias de la maringa desde 1907 bailada en Corisco donde el consejo de vecinos la declaraba inmoral, es decir, estas danzas empezaban no a ser danzas tradicionales donde bailan los hombres por un lado y las mujeres por otro sino bailan danzas más modernas donde se bailaba en parejas y también se recoge la maringa interpretada por la banda de la marina en 1907 cantada por criollos y crumanes como dice en el ABC y luego en las posteriores décadas era la pieza última que tocaba la guardia colonial hoy en día la bailan los criollos y anoboneses esta es el final de una danza de los anoboneses donde se se baila la maringa que ellos llaman de otra manera y en en malabosis que llaman la maringa nos estamos quedando sin tiempo vale pues bien esta danza viene de Guinea luego recoge influencias de los empongos y ya termino un minuto en este recorrido a través de fronteras invisibles destaca la creatividad dinámica este es el relato de que un fan vio en sueños una de sus mujeres y luego lleva la danza a Gabón y luego vuelve de Guinea y Gabón aunando una ambivalencia entre el poder absorbido a través de símbolos y la figura del hombre blanco como representación de autoridad y objeto de ironía crítica y resistencia es relevante asimismo la resignificación de lo tradicional durante la colonia el trasvase de la función ritual a la de entretenimiento y la paradoja de la opresión de un personaje cazador de braceros como protagonista de una danza encontramos trayectorias complejas y no lineales en el tiempo y una fusión de danzas interclánicas e interétnicas riqueza creativa aportada por individuos anónimos o no en un encuentro entre tradición y modernidad en la que son protagonistas los trabajadores que formaron el brazo del colonizador en África transmisores de una riqueza cultural que bebe en raíces endógenas y exógenas y que está en la base de las músicas populares africanas hoy muchas gracias aplausos aplausos gracias